Yo tengo que entrar. ¿Vienes a decirme algo? Quiero que tengamos ese bebé. Mi madre está teniendo actitudes muy raras últimamente. Está teniendo conversaciones con alguien y no me quiere decir quién es. ¿En serio? ¿Y en qué pensás que anda tu madre? No sé. No sé en qué anda. Pero lo cierto es que a raíz de esto yo empecé a hacer algunas investigaciones. Y estoy descubriendo algunas cosas muy interesantes. Como por ejemplo que la causa que ella siempre me dio sobre la muerte de mi padre es falsa. ¿Cómo falsa? ¿Falsa? Falsa. Falsa. Ella siempre dijo que mi padre murió de un infarto a raíz de las fotos que vos sacaste para extorsionarlo. Bueno, Emma, lo de las fotos vos ya sabés muy bien que fue lo que sucedió. No, bueno, bueno. No importa eso. No importa porque no es el punto. Ahora lo que me importa es saber la verdadera razón de la muerte de mi padre. Pero no entiendo. ¿Qué pruebas tenés? ¿Con quién estuviste hablando? ¿Qué encontraste? Mirá, hablé con alguien que no tiene ninguna razón para mentir. Esa persona me mostró el certificado de defunción. Y mi padre no murió de un infarto. Murió por asfixia. ¿Vos me estás queriendo decir que tu padre fue asesinado? Ahí está. Franco. Estás enojado conmigo. Lucía, hay un auto esperando, sí. Franco. Franco, espera. No quiero que pienses que yo... Lucía, encárgate de tu hija. Preocópate con tu hija. No, no, porque no quiero que esta conversación quede así. Yo me encargué de mi hija toda mi vida. No sé qué está pasando. ¿Te hicieron algo malo, mi amor? ¿Te hicieron algo malo? Afuera tenés un remiche esperando. ¿Y a dónde la pensaba llevar con el remiche? A ningún lado. O al médico, porque se siente mal. ¿Y qué le hicieron? No le hicimos nada. ¿Y si no le hicieron nada, ¿para qué carajo la quieren llevar a un médico? Porque se siente mal, Julio. ¿Nacho? ¿Qué hacemos? ¿Trajiste la bolsita? ¿Por casualidad? ¿Trajiste la bolsita? Que no grite, viejo, que no grite. Porque el cornudito no tiene que gritar en la casa de los Buenaventuras. Se pudre todo. Agárrala, Lucía. No, Julio. Agárrala, Lucía, que tengo la derechita preparada. Agárrala, agárrala, agárrala. ¿Qué haces? ¡Nacho, te vas, carajo! Vamos. Ven para adentro, que no grite entonces, porque los Buenaventuras gritan acá nada. Vamos, vamos. Ojito, ¿eh? Julio, afuera tenés un remis esperando. Llévala a un médico, no se siente bien. Y después arreglamos nuestros asuntos. No, señor. Nuestros asuntos los vamos a arreglar ahora. Julio, por Dios, ¿cómo querés que te diga que Malena no se siente bien? ¿No lo entendés? Papi, me quiere ir a casa. Sí, mi amor. Ya nos vamos a encontrar vos y yo, ¿eh? Y ahí arreglamos todas nuestras cuestiones personales entre hombres. Sí, pero la solución no está entre vos y yo. Sí, la solución. Está de otro lado la solución. No, 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 señor. La solución está acá. Ah, sí. Está frente mío. La solución es que vos te corrás del medio y yo te voy a correr. Vamos, mi amor. Vamos, mi vida, vamos. Vamos. Pero... ¿Te estás comportando como si sospecharas que tu padre hubiera sido asesinado? Bueno, no lo sé yo. De lo único que estoy segura es que mi padre no murió por la extorsión que vos le hiciste. No, ¿qué extorsión? No, Emma, no. No, yo no amenacé a tu padre, perdón. Yo no lo amenacé. Bueno, igual, por favor, Renzo. No revolvamos basura del pasado. No te llamé para pasarte facturas. Es que es importante aclarar esto. Lo que hice, lo hice porque era joven, necesitaba plata y estoy arrepentido de lo que hice. Pero bueno, esas cosas se hacen, ya está, bueno, fue, punto. Pero yo nunca hablé con él. A la única que le pedí plata fue a vos. Intervino tu madre, inclusive. ¿Cómo que nunca hablaste con él? Mamá sostiene que él murió de un infarto. Podría ser que él no estuviera ni siquiera al tanto de la existencia de esas fotos. No. No, 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 no. Emma, no te lo parás, no te lo parás. Vamos a reparar las cosas. Esto es el pasado. Olvídate del pasado. Ponga un ratito, por favor. No, quiero saber la verdad. Acá hay algo muy raro. No voy a parar hasta no saber la verdad. Quiero saber qué es. No, está bien. Si vos querés saber la verdad, yo te voy a ayudar, te voy a seguir, pero... Afloja un poco, ¿sí? Vale. ¿Querés que te prepare un té? No. Quiero estar sola. No, no. No, yo así no te voy a dejar sola, no, no. ¿Sabés cómo se tomará algo? Tomará aire... No, de verdad, te digo, quiero estar sola, por favor. Bueno, usted. Vos sabés lo que yo siento por vos y... Aunque me rechaces, este... Qué sé yo, quiero que sepas que... Si necesitas ayuda, yo voy a estar. ¿Está? Bueno. Chau. Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo entras así? ¿Me puede dejar sola, Renzo? Sí, claro, sí, sí. Cómo no. De eso. ¿Qué? Sí, que no me digas qué, no te hagas la zorra. Escuchaste muy bien lo que dije. Quiero tener ese hijo. Bueno, para un cachito. No, para un cachito, nada. Yo me voy a hacer cargo de todo lo que sea necesario, ¿entendés? Yo voy a buscar trabajo, no sé, quiero ganar plata. A vos no te va a faltar nada y a mi hijo tampoco. No, 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 pero parece que no nos entendemos. Pará un cachito, Dieguito. A ver si lo entendés de una vez. La decisión de si voy a tener este hijo o no es pura y exclusivamente mía, ¿entiendes? Ah, sí, no me digas. Yo no tengo nada que ver con nuestro hijo, justamente. Sí, pero yo sé perfectamente cómo son los hombres. Primero se deshacen en promesas y después cuando las papas arden son los primeros en borrarse. Yo me borro, yo no estoy acá, ¿acaso? ¿Yo no vengo a buscarte a vos? Yo soy el padre de ese hijo y como tal voy a asumir todas las responsabilidades que sean necesarias. A no ser que me digas que no es mi hijo, no sé. ¿Es mi hijo o no? Sí, por supuesto. Bueno, está bien, fenómeno. Entonces, a partir de ahora quiero que consultes conmigo todas las decisiones que tenga que ver con él. ¿Ok? Todas. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ché, boludo, ¿no te parece que no se nos fue la mano? ¿Qué decís, tarado? No, 50 mangos, como por lo menos un combate a dos cerrados no merece. ¿De qué dos cerrados está peor que Tyson, boludo? ¿A dónde vas? ¿A qué no le pido en la cara a Roma? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos vos? Por amor, amor, no te aceran. Porque yo te amo. ¿Qué amor? Yo te amo, Maxi, yo te amo. Yo no te conozco, ¿entendés que no te conozco? No me conocés. ¡Milina! ¿Cómo me decís eso, por favor? Si me dijiste que yo era la única, me lo perdí. Yo te creí. Pero yo no te conozco. ¿Cómo me hacés esto? No, te voy a asegurar una cosa. Esta te sigue tirando los gargos y yo la mato. ¿Y en cuánto vos? A ver, espontá mi pie. ¡Te voy a abrir! ¿Qué haces en este departamento y con Renzo? Bueno, vivo acá, así que puedo invitar al que se me dé la gana, ¿no? Y estoy en mi derecho. Es mi casa, me lo dejó papá. Dame la llave. ¿Qué? Que me des la llave. Mirá, si hay una persona que no quiero que venga sin mi permiso, sos vos. Dame la llave. Estás loca. Pensá lo que quieras, mamá. Me tienes sin cuidado. Dámela. Emma, vuelve a casa. Vuelve al colegio. No te las vas a poder arreglar sola. ¿No será que sos vos la que no podés arreglártela sin mí? De modo que estás liberada. Pero, por lo visto, no te podés librar fácilmente de ciertas cosas. Bueno, ahora estás vos a cargo de la dirección del colegio, así que vas a poder echar a Buenaventura como querías. Y espero que eso te baste, porque de acá, mira bien, de acá no lo vas a poder echar. ¿Pero qué decís? No me digas cómo tengo que hablar. No me digas cómo tengo que vivir. No me digas cómo tengo que pensar, mamá. Déjame decidir a mí, por favor. De modo que ese hombre significa para vos mucho más de lo que podía imaginar. Dame la llave. No me obligues a cambiar la cerradura, mamá, por favor. No vas a hacer lo que quieras. No. Romy, Romy, te lo juro, perdoname, yo no tengo nada que ver con eso. Ay, rajada acá, no te quiero ni escuchar, Maxi. ¿Pero por qué si yo no la conozco, Romy? Bueno, no me interesan tus historias, no te quiero ver más, listo, ¿entendés? ¿Pero qué historias si yo no las conozco, te lo juro, Romy? Bueno, sí, me imagino. Vení un minuto. Romy, escuchame, Romy, no tengo nada que ver. Se fundió todo por culpa tuya, ¿entendés? Espera. Chicas, se los juro que no tengo nada que ver. Sí, Maxi, nosotros sabemos lo que pasó. ¿Qué sabés, Luna? ¿Qué sabés? Nada, los chicos, los... Tierra, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Disculpenme un segundito que tengo que hablar acá con el amigo. Ahora tiene que ser. ¿Estás muy ocupado? No, estoy hablando de algo importante y con las chicas. Quiero que me digan algo. ¿Te falta mucho? No, un rato, quiero que me digan. Bueno, vení, vení. ¿Vos sabés que...? ¿Qué pasó? Ayer se llevaron el Naca Pipo. Estaba cargado de mercadería, ¿viste? ¿Cómo? Sí, está hasta los huevos. Está bien, ¿y qué tengo que ver yo con eso? No, que justamente sabés que se lo llevaron el Naca cuando terminó de hablar con vos. Qué cagada, ¿no? ¿Sabés que una cosa? Vení, vamos a tomar un heladito. Vení, que yo te invito. ¿Qué pasó? No, no te vas a correr. Qué chido. Caro. Che, ¿qué pasó? Caro. El tipo ese. ¿Qué pasó? Que lo conozco, ese tipo. ¿De dónde? Es uno de los tipos que me quiso violar. Evidentemente hay algo que le ha causado un shock muy grande a Malena. Por lo menos yo no le encuentro ningún problema físico. ¿Qué tenemos que hacer? En principio esperar. Para ver si está incubando alguna enfermedad. Cosa que dudo. Yo le sugiero que le den toda la contención que puedan. ¿Sí? ¿Ustedes estuvieron discutiendo delante de la nena? Porque los chicos son muy perceptivos a los problemas de los padres. ¿Qué tiene que ver? Perdóname que me meta, doctor. Yo no soy médico. Pero ¿qué? Nosotros discutamos que cuando la nena se enferme no tenemos nada contagioso. Lo que pasa es que es una somatización. Los chicos muchas veces no pueden manejar sus emociones. Y sobre todo si el problema es entre los padres. Por lo general terminan enfermándose. Es una manera de manifestar su angustia, de llamar la atención. ¿Sí? O sea que la enfermaste. ¿Vos me la quisiste sacar? Fue tu culpa. ¿Qué culpa es mía? ¿Qué culpa es mía? La enfermaste vos. La discusión que ella hace la enfermó la nena. Señor, justamente esto es lo que la nena no necesita. Claro. ¿Sí? Ya entendí. Quédese tranquilo, doctor, que acá se acabó la discusión. Acá ni una discusión más. ¿Escuchaste bien, no? Se acabaron las discusiones. Lo que podrían hacer es darle las gotitas que les receté la vez pasada cuando tuvo gripe. Y si en una hora no le baja la fiebre, bueno, le puede dar un bañito de inmersión y al tercer chucho la saca del agua. ¿Bien? Bueno, cualquier cosita me pueden llamar. Muy bien. No, doctor, más que nada no discutir. Yo lo acompaño, doctor. Dígame cuánto es. Bueno, mirá. En todo caso le puedo pagar en otro momento porque justo en este... No hay problema. La próxima visita hablamos. Sí, ¿cuánto sería? Hay que bajarle bien los dientes al cornudo de mierda este. No me tenés que frenar más vos, primo. Dejáte de joder. Violencia, llama la violencia, Nacho. ¿Y qué pasa si te agarra en la esquina con cuatro más? Vos solito te la vas a... No vas a poder vos solo, primo. Por más fuerza que tengas, no vas a poder. Te queremos ayudar, te estamos diciendo. Nada más tan difícil es que entiendas eso. La verdad, a mí me preocupa. Por un tipo, viste, que reacciona de la manera que este tipo reacciona, es capaz de hacer cualquier cosa. Yo me tomaría en serio. Viste las amenazas de este tipo. Yo agradezco la preocupación, pero es un problema mío, así que lo voy a solucionar yo. Hola. ¿Está Franco? Primo Lucía. Decirle que no estoy. No, no está Franco, se fue. Ya lo escuché. Para mí que este tipo lo va a meter en problema, vas a ver. Bueno, yo le digo, hay que meterle un par de cachetazos como me veía preventivo y usted no me hace caso. ¿No entiendes? ¿Qué haces, Nano? Buenas. ¿Cómo andás? ¿Lo vieron a papá? En el cuarto está. Che, Diego, ¿qué pasa? ¿Eh? Con esa cara. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se tiene una cara en el culo. No, estuve pensando que tengo un mejor trabajo, que eso, que necesito trabajar. Vamos a hablar boludez, entonces. Hablemos boludez y todo. Hablemos quilado, don Antonio. Quilado. Y sí, boludo, vino Julio, casi nos agarramos a Pini y vos venís así quilado. No, no, para, para, para. Ese loco otra vez a hinchar los huevos. ¿Qué le pasa? Escúchame, Diego, si tenés algún problema, hablá, que nosotros te podemos ayudar. Dale, Nano, largá, ¿qué pasa? Cuando te cures, que falta poquitito, poquitito, vamos a correr una carrera en bici. Dale, y vamos a andar a caballo. Dale, y vamos a ir al zoológico. ¿Querés? No quiero que vos y mami se peleen más. No, mi vida, no nos vamos a pelear más, ¿sabés? Nunca más nos vamos a pelear. Mirá, yo te voy a decir un secreto, pero a vos sola no se lo digas a nadie, ¿eh? Yo voy a hacer todo, 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 pero todo lo que pueda hacer para que mamita se quiera quedar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué mamita se quiere ir? No. No, mi amor. No, mi amor, yo me voy a quedar acá con vos. ¿Viste, Mali? ¿Viste lo que dijo mami? Mami y papi se van a quedar juntos para siempre. Sí. Juntos para siempre. ¡Déjame, mierda! No llegó todavía. Eh, no. Bueno, decíle que me llame. Dale, por favor. Un beso, Gaby. ¿Cara, todo bien? Sí, todo bien. ¿Segura? No. ¿Y? ¿Se sabe algo, Maxi? No llegó a la casa todavía. Uy, no, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Habrá con la policía? ¿Qué vamos a hacer? Luna, qué sé yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y? ¿Se sabe algo, Maxi? No, nos llegó a la casa y qué sé yo. No, no, no sé. No sé qué decirte, la verdad. Eh, ¿qué pasa? Nada. Nada. ¿Querés hablar en mi cuarto? Estamos más tranquilos, pero hay gente. Vale, sí, dale, vamos, dale. Estoy charlando. Hola, Agustín. Vení un segundito, por favor. ¿Y si me puso a ver ese álbum que andan estas? Nacho, no lo tomes a mal, pero yo la verdad que prefiero hablar de mis temas personales con mi viejo. Todo bien, todo bien. Hablalo con tu viejo, está bien. Yo soy tu primo, yo soy una mierda. No me podés hablar conmigo. No podés hablar conmigo un problema, viejo. Estoy conviviendo con vos. Yo te... ¿Me lo podés decir? ¿Qué querés que te noquee para que me diga lo que te pasa? Nacho, no tengo ningún problema. Nos tenemos que pelear. ¿Qué no lo entendés? ¿Qué haces, tía? Tengo que hablar con Franco. ¿Cómo andás? Tengo... Epa, parece que se recuperó usted. De estas cosas nunca se termina de salir. Permiso. ¿Qué pasa, tía, que tenés esa cara? ¿Qué pasó? No, no, pasa nada. Solamente que me entró la cana en la tanguería, nada más. ¿Te entró la cana en la tanguería? Sí. ¿Por qué? Anda buscando a tu papá, Nacho. Decime dónde está Franco. Quiero una reunión familiar. Yo lo voy a buscar a... A papá. Permiso. Cuidado. Se le rompió un vaso. La buena Nina quiere una reunión familiar. ¿Ahora? Sí. Y bueno, yo también quería comentarte una cosa. Pero después. Sentate, vení. No, no, papá. Dale, Dieguito, sentate. No, en serio, cuando estemos más tranquilos me parece que va a ser mejor. Eh, ¿qué te pasa? Reunión familiar. Bueno, ¿y de qué me querían hablar? Bueno, te queríamos contar un poco qué es lo que está pasando. Lo de Marga, lo de esta mina. Bueno, fue una idea de los chicos que la mandaron para que vos te pelees con Maxi. Sí. Algo así. Nico y Darío son dos pendejos. No, son mucho más que eso. Yo ahora quedé suspendida en el pub por lo que hicieron, ¿entendés? Eh, igual a mí lo que más me preocupa es lo de Pipo, los amigos de Pipo, la apriete con Maxi, esta situación que no sé. ¿Y vos sabés algo de todo eso? No. No, no sé nada. Pero, ¿por qué pensás que podría saber yo? No sé, pero me parece que algo, ¿sabés? No sé, te veo un poco nerviosa. No, no. En realidad, son ideas mías. Debe ser una pavada. No sea un problema. Bueno, yo me tengo que ir, las dejo. Gracias por decirme lo que pasó. Porigit, porigit. Ay, perdón. Cuídate vos, ¿ah? Ey, cuídate. Chao. ¿Viste la cara que te ve? No, no, para mí tiene algo que ver con el apriete. Ay, qué sé yo. Mirá, tengo tantos quilombos que tengo que encima me hago problemas por las cosas de los demás. No, no. Para de Franco. Sí, me parece raro, qué sé yo. Este, ¿cómo puede ser que no me llame después de todo lo que le dije? Caro, terminá la basta con el de Franco, basta. Teníamos que encontrar a Ramón. No va a ser fácil, mamá. Está prófugo. Yo no sé, ¿para qué gastan energía en gente que no sirve al pedo? No sé. ¿Qué? ¿Qué? Al pedo. ¿Pero por qué estás hablando así, Nacho? Ah, tío. Tu padre, tu padre era un hombre de ley. ¿Vos sabés qué? Mirá, Franco, yo estoy segura que le tendieron una cama. Bueno, habrá que averiguar, mamá. No es la primera vez que mete en preso a un inocente. No lo sabemos. Sí, así que el tío Ramón está prófugo de la justicia, ¿no? Ya, me cierro todo ahora. No, no, no te sigo. Este medio polvo. Nacho. Medio polvo. Y Ramón, hablá de Ramón. Vos, peor que Vilá, es Ramón. Gil, ¿por qué no te ocupás un poquito más de tu viejo que está teniendo quilombo con el cornudo de Julio, boludo? ¡Nacho! ¿Qué estás diciendo? Mamá esto. No lo hagas callar a Nacho. Decime qué es lo que está pasando, Franco. No, no pasa nada, mamá. No, ¿qué pasó? ¿El tipo te vino a prespear? Este es mi vida. No te enojes, es mi vida, es mi vida. De verdad, este, no... Estoy bastante grandecito como para dar explicaciones. ¿Cómo que? Momentito, momentito, caballero. No te enojes, voy a hablar con otro tosudo, con tu nieto. Vení para acá vos. ¿Qué? Pero mira vos. Nacho, te pido, por favor, decime qué es lo que pasó. Me voy a matarme, hijo. Decime, hijo. Si yo te di cuenta, después se la agarra conmigo el primo. Por favor. Nada, estábamos acá con don Antonio y tocaron el timbre. Sí. Y cayó la policía, pensamos que era, viste, por lo de mi viejo, por lo de Ramón. ¿Y? Y no, era, cayó un oficial con Malenita, la hija de Lucía. Estás metido en un quilombo denso, pa, eh. Nada, nada que no se pueda solucionar. ¿Cuál es tu problema? No, está todo bien. No, no, todo bien. Nada grave. No, no, todo bien. Todo bien. ¿Quieres hablar o no hablar? No, no es nada grave, en serio. ¿Nada grave? Simplemente quería decirte que quiero conseguir trabajo. No me mientas. Eso, quería... Te conozco, Dieguito. Te conozco. Te quería comentar eso, pa, nada más. Quiero, nada, mantener mis propios dineros y ese tipo de cosas. Simplemente. ¿Eso es todo? Sí, ¿qué más puede ser? ¿Pensé creer algo más embarazoso? Bueno, voy a tratar de solucionar un... Me encontré un trabajito para vos. Listo. ¿Cómo está? Un poquito mejor. Ah. Le estoy poniendo unos pañetos fríos a ver si le baja la fiebre. Qué bueno. Qué buena mamá que sos. Estoy contento que estemos los dos juntos acá cuidando a nuestra hija. ¿No? Me alegro. No está para irse este momento, ¿no? Está para quedarse. ¿No? Yo, este, me voy a la cama. Te espero ahí. ¿Eh? ¿Venís? ¿Pronto? Bueno. No, no, no. No, no, no. ¿Sos vidente vos? ¿Te puedo ayudar? No, déjame sola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se sirve algo? Una copa de vino tinto, por favor. Gracias. Su copa de vino. Gracias. ¿Y pasa algo? No. 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 ¿Qué pasa? 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 Basta no. Basta no, Franco. No te quedes callado. Yo quiero saber qué es lo que te pasa. Estoy enamorada de vos. Y no puedo más con esto. Ayúdame. Mirá lo que tengo acá Panza, mirá Mirá lo que tengo acá ¿Qué tenés? ¿Qué salí a matarlo a Buenaventura? Pero ahora no sé ¿Qué tenés ahí? Mirá lo que tengo, boludo ¿Qué tenés ahí? Ya sé, guardá Esa porquería, lobo ¿Qué te pasa? Vos sabés, aparte No ves la cana, ¿sabés qué? Vamos a terminar lo que decimos En cana Vamos a terminar Si no ves con semejante dicho Lo único que me falta Era en cana Por matar a un Zoreste Esa verdad que me tenés Que hacer un monumento Por matar a ese Hijo de puta Me falta tener que ir en cana Y voy en cana A mí no me importa nada Me muero adentro de la cárcel Con tal de sacarlo Ese Zoreste de circulación ¿No lo hago? ¿Sabés por qué no lo hago? Por mi hija Porque no es lindo Para una hija tener un padre preso Con los amigos y todo Pero si no, ¿sabés qué? No me importa nada Vos tenés que hacer otra cosa Me parece que vos tenés que ir de frente Con Lucía, ¿me entendés? ¿Yo con Lucía de frente? ¿Ella fue de frente conmigo? Ella me cagó por la espalda Me traicionó Y el otro turro Viste que encima Me hacía servirle café Ponerle el azúcar Se me hacía el amigo Le contaba mis problemas Dios mío Qué ingenuo que es uno Qué estúpido que es uno a veces Decí que tengo una hija Que si no Ahí está Este es un fenómeno Vete, fue en cana injustamente Como tanto ¿Qué hacés? ¿Cómo andás, che? ¿Qué hacés, Pulito? ¿Cómo andás del brazo? Acá estoy recuperándome ¿Se encarga con pancita? Cacho, pancita Sí, sí Sí Yo estoy recaliente ¿Por qué me hiciste cambiar La declaración a mí? Para que no se haga la víctima ¿Entendés? Para que ella no se haga la víctima Mirá lo que tengo Qué sé, boludo Guardá eso No lo voy a guardar Esto en las tripas de Buenaventura Lo voy a guardar Salí decidido a todo Lo quiero matar Pará, pará ¿No dijiste que sí? No, no tenía que ser así Tiene que parecer un accidente Qué sé yo No sé Bueno, lo hago parece ¿Por qué no se dejan de pelotudia? Parecer accidente ¿Qué está pasando? Te está haciendo la cabeza Este ¿Qué te pasa a vos, loco? ¿Qué? Escuchame una cosa Yo en esta no estoy con vos, Julio Perdóname Si vos sos mi amigo Sos amigo de mis amigos Y sos enemigo de mis enemigos Y si Buenaventura es mi enemigo Entonces no sos mi amigo No tiene nada que ver No tiene nada que ver Vos te estás metiendo Con otros amigos Que no te convienen Pero anda Pacifista Anda, anda a vender revistas ¿Pero qué le pasa Al boludo este? Anda Ay Vamos a ir para allá ¿A dónde? No te dije a dónde voy a ir No, estás loco Pará un poco Pará, Julio, en serio Pará, pará Dejame, cacho No, no, pará Tanto golpe ¿Quién? ¿Romina está? Es urgente, señor ¿No sabés la cara de Maxi Cuando la mina le decía Que lo había cagado Y le gritaba a Romina Y a él Que lo iba a matar No sabés lo que fue No, no sabés lo que fue ¿Y Romina qué onda? Se defendió como pudo Pero la abertró la lenca Es una cuenta, man No, y Romina La bronca que le debe tener A Maxi ahora ¿Te lo imaginás a Maxi En el medio Que llega esta mina Mandando fruta y Romina No, pero fue peor Porque si iba a la encargada La suspendió por un día No se lo pagó Fue un kilómetro Bueno, lo importante Es que la Maxi Está fuera de circulación Out Brindemos por eso Vamos Exactamente Porque Romina Se quedé con el mejor O sea, conmigo Chicas ¿Cómo va? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? No, che ¿Lo vieron a Maxi? No, Maxi no ¿Por qué? Porque desapareció, me parece ¿Cómo desapareció? Sí, estoy hablando con Luna Y me dijo que vio Que se lo llevaron Unos amigos de Pipo A la fuerza Lo boletearon, boludo Pará, a mí si no es una boletear Lo boleteaste, no No, boludo Dejate de joder Gastamos 50 mangos La troga al pedo Tomá, tomá Desinfestarle con esto Y despacito que le duele ¿Qué es eso? Es desinfestante ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron, hijo? No, unos guachos Me quisieron afanar Y nada, me resistí Me cagaron a trompar Perdóneme de que vengas Que no quería que mi vieja Me vea así, ¿sabes? No, está bien, pobre Qué susto Oye, ¿por qué me dijiste Despacito hasele Porque le duele ¿Por qué querías hablar urgente Vos con la Romy? Es que tuve un problema Con ella hoy Romy, no quiero que vos Pienses que yo tengo No, quedate tranquilo Yo no pienso nada Yo ya hablé con Caro y Luna Y me explicaron que vos No tuviste nada que ver En la historia ¿Cómo? ¿De verdad? Bueno, yo los dejo solitos De esto, hablen tranquilos Me voy Bueno Ah, voy a dejar La portita abierta, ¿eh? Sí No, porque desconfíe de ustedes Esta es una pensión decente Pero más vale prevenir, ¿no? Te voy a poner un poco De alcohol acá Romy ¿Qué? ¿De verdad sabés que yo no tengo nada que ver? Sí, en serio Yo sé que vos no tuviste nada que ver en el bardo De verdad Bueno No estoy enojada Me alegro, gracias Ahora dejame que te limpio Pero no vine solo por eso Vine por lo de Pipo ¿Qué pasó con Greta? ¿Dónde está? De viaje ¿Por qué? Porque estos tipos piensan que Greta los buchoñó ¿Puedo saber de dónde venís hasta ahora? Por lo que veo estuviste llorando ¿Se puede saber de dónde venís? Salí No, no puedo salir ahora, está mal Salgo del otro mundo No Te pregunto No, no es nada del otro mundo Simplemente es que levantarse en mitad de la noche Salir a la calle, escondidas Son casi las 3 de la mañana Y mañana tenés colegio No, no, por favor Tengo sueño Por favor, nada, Caro Te pido por favor Estábamos acostadas Yo me levanto a buscar agua Porque tengo sed Paso por tu cuarto Encuentro tu cama vacía Tengo derecho a preguntarte ¿De dónde venís? ¿Por qué venís así? ¿Qué te pasó? No me pasa nada Estoy cansada Te lo vuelvo a repetir Quiero dormir Te puedo decir, por favor Mira, Caro Yo Me hago la estúpida Pero de estúpida No tengo nada Y tengo algunos añitos más que vos Y entiendo de mujeres Y acá hay un tipo en el medio ¿O me equivoco? ¿Querés saber qué es lo que me pasa? Yo te voy a decir Estoy harta Estoy harta de que te metas en mi vida Todo el tiempo te metés en mis cosas Y nunca te lo pido No podés dejarme en paz Y yo estoy harta Que me trates mal, Caro Soy tu madre Y tengo derecho a hablar mejor con vos ¿Estás segura? ¿Estás segura que sos mi madre? No empieces de nuevo con eso Por el amor de Dios No empieces vos Contestame lo que te estoy preguntando ¿Estás segura que sos mi madre? Mirá Cuando venga tu padre Vamos a hablar los tres Y algunas cosas Van a empezar a cambiar en esta casa Ojalá Ojalá Es lo que estoy esperando desde hace mucho tiempo A ver, Tarugo Si me podés correr un poquito de brazo Gracias ¿Sabes que yo no lo puedo creer esto? Hace un año tenía 500 páginas Ahora es un panfleto Clasificado de merda El corralito es eso, boludo El corralito El corralito El corralito La gente, la gente no vende nada ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Pero que te acompañe al colegio? Te acompañemos, mejor dicho Gracias Con bien el camino Muchísimas gracias Bien Yo lo digo por el cornudo de Julio Cortala con lo de cornudo Y terminá con el tema Se terminó acá A mí lo único que me interesa Es cuidarte a vos Porque capaz que estás con 4 o 5 Y no queremos que te haga nada vos Eh... Puede ser O tenés ganas de estar en el baño Te estoy diciendo bien Por vos te digo Está bien, está bien Este... Diego ¿Cómo va? ¿Y cómo va a ir, papá? No hay nada Bueno, casi nada Pero si me quedo acá esperando Que venga, no sé La carroza A buscarme a trabajar No, hay que laburar Hay que buscar Hay dos hojas Dice que hay Hola Corralito Hombre ¿Cómo va la tibura? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Bien ¿Qué dice? ¿Bien? Bien Un besito puede ser Puede ser Tiburo en blanco ¿Se comió algún hambre hoy? Estoy por comerme un gil No hay nada entonces Yo también me voy al baño Porque la verdad que... Apreta el botón Apreta el botón Bueno La costumbre que tienen de... Son pibes ¿Qué te iba a decir? Te quería agarrar antes que fueras a la escuela ¿Viste? Sí No entiendo qué haces acá ¿Qué pasó? Ayer vino Emma a la tanguería O estaba medio atomada o no sé O qué, ¿no? ¿Viste? Pero me dijo algo Un mensaje para vos ¿Qué? Me dijo Que ya no iba a poder ayudarte más En el colegio Y no sé Pero por la duda Tené cuidado Si te hubiera la pistola La dejé a Malenita en nuestro cuarto Así está más tranquila ¿La fiebre? Ya le bajo la fiebre Está mucho mejor Me alegro mucho ¿Vas a ir al bufet? Sí, sí Mi trabajo ¿También es el mío? ¿Por qué decís eso? No, porque Voy a seguir trabajando ahí ¿Te parece? Por un tiempo yo te diría que no, Chuchu ¿No? Te lo vas a cruzar Vamos a tener problemas Evítame los problemas No voy a hacer nada que te avergüence, Julio No, no, no Hacé lo que te digo yo Ayer hablamos Tenés que hacer las cosas Y te digo yo Vas a ir a trabajar a la peluquería Si pasás por el bufet, por el colegio O pasás por la brera de enfrente No me hagas venir loco ¿Entendés? Hacé lo que te digo yo Para eso hablamos ¿No? A mí no me parece Hacé lo que te digo yo No me eché las bolas Sirva cejas, cinta, gracias Está, después te paso el recibito Bueno Tiene una loca Me quiso pegar ¿Qué regalos? No te puedo creer Regalito para vos Miren Al favor Cajita de seis Una para cada uno Por una viaguita Cuida la silueta aparte Nena ¿Tenás este desayuno? No, vieja A que querés un cafecito calentito No, es porque te quiero, vieja Vos me adivinás el pensamiento Voy a ponerle el agua Oye ¿Qué haces? Greta, escúchame Cayó en pan a Pipo Y lo cagaron a Trompazo, Maxi Pero lo peor es que piensan Que vos lo bochoñaste Qué cagada Estamos en un quilombo terrible Que me cuchichean No, me estaba contando Los reglas del pub No, no me digan nada Porque algo pasa No Mira, a mí eso del viajecito este Así tan de repente No me cerró nunca ¿En qué onda, Gretita? Mira, Nacho Acá pagan 250 pesos Está bien 250 pesos está bien El problema va a ser Cuando te vas a hablar Con la recepcionista del lugar Si querés yo te levanto Para que puedas hablar con ella Andate a cagar, Nacho ¿Qué? Te levanto si querés ¿Qué te parece? ¿Anduvo bien don Antonio El Barrio? Sí ¿Por qué no? Sí Mirá, Nachito Acá hay uno para vos Personal de dos sexos Se busca ¡Ay, muy bueno! No me jodás No me hagas chiste, vos me Porque yo te noqueo Dos minutos que no vas con el tiempo Dale, dale No te chives Che, ¿por qué? En vez de buscarla uno No se ponen por cuenta propia ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué? Un sauna Un sauna Los felicito Muy buena idea Yo lo había pensado De poner un sauna Lo que pasa Que no lo quería hablar Con el primo Porque se iba a calentar Porque hay muchas habitaciones Acá Enano puede atender a las enanas Usted puede atender A las personas más grandes Yo atiendo a las del medio A las mujeres ¿Por qué no te vas un poquito A la mierda? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la idea? Hola Hola Soy yo Me gustaría que nos encontremos ¿Puede ser? ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos Urgente Señora Felicitas Cuente conmigo Para lo que necesite Gracias También quiero decirle Que lamento mucho Que Emma haya renunciado Porque Yo la quiero mucho A Emma Para mí Emma y el colegio Son una misma cosa Con esto no quiero decir Que usted no pueda Dirigir la institución Dios me libre Y me guarde De juzgarla Y sobre todo De prejuzgarla Señora Felicitas No piense eso de mí Lo que pasa Es que Emma y yo Estuvimos juntas Tanto tiempo Que estábamos como Nos sentíamos Como Inventariadas Entiendo la idea general Margarita Podés retirarte Claro, claro Sé cuando se me necesita Y sé cuando no Este es uno de los momentos En que no, ¿no? Exacto ¿Qué hace usted aquí? Vine a hablar de Emma Hay un par de cosas Que tenemos que aclarar Margarita te estaba yendo, ¿no? Sí, no El médico me dijo Que por el asma Porque yo corro mucho Que ya entendí ¿Qué querés? Tu hija sospecha Que su padre fue asesinado ¿Lo sabías? ¿A quién llamás? Este momento tenía que llegar ¿Qué? ¿Qué? La Virginia ¿Qué? 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 La Virginia